¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os vuelvo a traer un mazo Naya Aventuras, pero una versión completamente distinta a la que vimos cuando salió Caldeim, esos primeros días, esas primeras semanas, que se estaba jugando una grull aventuras agro Naya, quizás con esplasa blanco, pero más orientadas a Filoascuas y Cromlets para la ventaja de cartas, además de la carta estrella nueva que incorporó al mazo que era el enfrentamiento de los escaldos y también el dragón del puente dorado. Pues bien, este mazo ha sufrido una conversión, ha evolucionado porque no era bueno, realmente no era competitivo y se estaba quedando fuera del metajuego y pues a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de meter esta carta que dices, ¿pero qué es esto? ¿y por qué? ¿y hasta cuándo? Desatar la furia. Duplica el daño de la criatura objetivo hasta el final del turno. Duplica la fuerza de la criatura objetivo para ser más correcto. Y dices, ¿esta carta qué sentido tiene aquí? Ah, espérate, cuidado, y aquí viene la gracia del combo. Bueno, lo están llamando Naya combo, la palabra no es combo, pero bueno, podemos llamarlo combo, nos entendemos. La idea es la siguiente, quinto turno, haces dragón del puente dorado, atacas con él por una ficha de tesoro, que da dos de mana, con la cual puedes hacer un desatar la furia que hace objetivo al dragón dorado y al hacerle objetivo pones otra ficha de tesoro. De manera que si tuvieses un poquito de suerte y te salen un par de desatar la furia de mano, por ejemplo, pues sencillamente con cada vez que haces objetivo pones ficha de tesoro, es decir, son dos manas extras y puedes hacer desatar la furia, pega 8, desatar la furia, pega 16, por ejemplo. Y claro, siguiendo un poco este hilo argumental de hacer que el dragón pegue 8, pegue 16, gracias a desatar la furia por el maná extra que te da el propio dragón al poner fichas de tesoro, pues te metes un par de, bueno, un par no, cuatro furia de cazul que te permite sacrificar una criatura para hacer su fuerza en daño a un objetivo cualquiera. Por lo demás, el mazo es exactamente igual al que ya conocíamos, por las típicas cartas de sinergia con aventuras, como el posadero de extremo duro, el mata gigantes, pastos del rebaño, gigante aplasta huesos, bestia enamoradiza y, como decía, la ventaja de cartas con el enfrentamiento de los escaldos. Os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y también con banquillo, aunque lo vamos a jugar al mejor de una partida, no vamos a necesitar dicho banquillo, os lo dejo completo. Vamos a jugarlo en Rankeds y os aviso, la gente está un poco revolucionada con este mazo, bastante emocionada, pero yo no veo que sea mejor que la versión Naya tradicional que ya traje aquí al canal hace un par de semanas. Creo que es un mazo que tiene muchas fragilidades, que depende demasiado del dragón y que si no tienes ese dragón, mira, lo tenemos. Si no tienes ese dragón, el mazo pierde mucho fuelle y también si no tienes, por supuesto, la carta que lo aprovecha, lógicamente. Esta mano es bastante buena, vamos a poder robar al menos una o dos cartas extras con estos dos posaderos de extremo duro y eso nos puede dar bastante ventaja. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Además, o sea, la mano es muy buena, esta mano es muy buena porque tenemos los tres colores que necesita el mazo. Obviamente, de segundo turno, vamos a hacer el segundo posadero y el mata gigantes jugado como criatura para robar dos cartas. O sea, voy a ciclar aquí cartas llenando la mesa de bichos, ¿no? Vale, perfecto. Me parece que vamos a robar más cartas aún el siguiente turno. Jugamos llanura, jugamos un mata gigantes. Ya sé que el mata gigantes mata estas cosas, pero mira, si robo dos cartas extras, pues lo vamos a valorar bastante más. Bien, bien, bien. No, no vamos a atacar, vamos a seguir robando cartas todas las que podamos, ¿no? Con este doble posadero de extremo duro. De hecho, me estoy planteando incluso el jugar este gigante aplasta huesos. Oh, pues no. Vamos a matar el cino carroñero, yo creo. Lo que no sé es si jugar este mata gigantes también. Yo creo que sé. Ya digo, cuantas más cartas robes, mejor, ¿no? O sea, en general es una buena filosofía. Pero creo que el cino carroñero creo que sí que merece la pena matarlo, ya que tenemos además el gigante aplasta huesos. Venga, nos lo cargamos, lo quitamos del medio, que puede ser un poquito molesto. Robamos un par de cartitas más, fresquibiris, fresquibiris, con el mata gigantes. Y llegados a este punto incluso nos podríamos plantear atacar hasta con los posaderos si quiere perder su 1-1. Vale, si os fijáis, ya hemos robado un desatar la furia y tenemos también una furia de cazul. O sea, es decir, el ataque con el dragón se está volviendo muy peligroso ya en estos momentos, ¿no? El rival va a querer cortarse las venas, pero es que vamos a hacer esto. Vamos a robar otras dos cartas extras más. Bien, aprovechando que no vamos a jugar nada extra este turno, voy a jugar tierra girada, glaciar de Segiri, y pasamos turno. Lo peor que puede ocurrir es que nos ataque de 5. Bueno, pues tenemos 20 vidas y, bueno, tenemos dragón más desatar la furia. O sea, este dragón puede pegar de 8, ¿vale? Y al hacer el objetivo pone otra ficha de tesoro, con lo cual tenemos otros dos manas extras que podemos usar con un mata gigantes para girarle algo, ¿no? Esto, por cierto, da protección a tus criaturas para que no te las pueda matar, porque dependes mucho del dragón. Si te lo matan, el mazo se queda muy, muy a medias, ¿no? Podríamos incluso hacer, es lo que estaba pensando, doble block a esa bestia enamoradiza. ¿Y qué os parece si intentamos ganar con doble desatar la furia y furia de Cazul en un mismo turno? Es que sería brutal. Vamos a intentar forzar esa jugada, dado que el rival es una mono verde Stumpy, parece. Una lástima, una lástima porque no ha salido... Voy a jugar una tierra de estas para jugar una bestia enamoradiza, un token de bestia enamoradiza. Al menos damos turno. Venga, a ver, ya sí que lo hacemos, ¿vale? Ahora ya sí que hacemos el dragón, duplicamos fuerza con desatar la furia y además luego lo sacrificaremos, de modo que vamos a hacer una cantidad de daño muy bruta. Bueno, van a ser cinco por el... Vamos a poner algún contador más uno más uno extra, por cierto, gracias al enfrentamiento de los escaldos. Oh, olvidaos del enfrentamiento de los escaldos. No vamos a poner contadores extra, parece ser. ¿Y qué os parece si seguimos extendiendo la jugada, llenando aún más la mesa, dado que el rival no está poniendo pegas? Buah, creo que puede ser muy divertido. Creo que puede ser muy divertido, vamos a hacerlo, venga va. Vale, vamos a jugar tierra de turno, enderezada. Buscamos, por cierto, vamos a jugar otro posadero de extremo duro. Sacrificamos, por ejemplo, para tener mana blanco y jugar otro... Mana blanco me parece que no, no llevamos más denuras, por tanto, buscamos un bosque y ponemos otra ficha de bestia enamoradiza. Y bueno, vamos a quedarnos bloqueando y el siguiente turno, venga, ya sí, ya lo prometo, el siguiente turno ya sí hacemos. Es que tenía un poco la ilusión de que con doble enfrentamiento de los escaldos, nos saliese algún desatar la furia más para poder hacer un dragón que pegase de 16. Con tres de estos podrías pegar 32, ¿vale? Y con los cuatro, si te saliesen, pues podrías pegar 64, ¿no? Y luego sacrificarlo con furia de Cazul y hacerle X daños al oponente. Como el oponente no ha hecho mucho, si os fijáis ha jugado tres hechizos en toda la partida, bueno, dos, uno de ellos ha sido doble, pues nos ha dado tiempo a hacer todo lo que quisiéramos. Llenar la mesa, ahí juega su cromlech, ¿vale? Un par de billetas, sube a 21, lo cual me fastidia un poco, pero vamos a atacar con todo ahora, ¿eh? Bien, a partir de ahora, todo hechizo que pongamos pone contadores más uno más uno. Vamos a jugar pasaje de leyenda, buscamos, por ejemplo... ¡Uh! ¡Ojo! No me había fijado que nos faltaba todavía un mana rojo para jugar el dragón. Casi la liamos. Me vamos con el dragón. Ahí está, un contador más uno más uno sobre un posadero de extremo duro, por ejemplo, random cualquiera, no importa. ¿Vale? Y yo creo que es el momento de atacar con todo. Atacamos con todo, ponemos ficha de tesoro. Vamos a ver, tiene dos manas verdes, puedo ganar dos vidas, sube a 21, o sea, a lo mejor ni le matamos este turno. Ha sido una pena que no nos haya llegado, pero una pena. Venga, hacemos como decía, desatar la furia a mi dragón. Pagamos con la ficha de tesoro. Al hacer el objetivo se le pone, primero, pone una ficha de tesoro y segundo, además, le ponemos un contador... Dale, orden. He ordenado las habilidades, pero era irrelevante. Contador más uno más uno sobre el dragón. De modo que pega 10, ¿vale? Le gana dos vidas, sube a 21 y... Ahora, con el mana que tenemos de sobra, furia... La verdad es que nos ha sobrado bastante. Le hacemos el daño a él con el dragón en sí, sacrificando. Lo pagamos automáticamente, sacrificamos como coste el dragón y le hacemos 10 daños extras. El contador más uno más uno random, a donde sea. A ver, no ha sido la mejor partida de demostración, pero al menos la hemos ganado. Muy rara vez va a ocurrir algo así, como que el oponente se queda. ¿Cuántos turnos han sido? ¿Seis turnos o siete que no ha hecho nada? Ha jugado tres hechizos casi irrelevantes, sin impacto en mesa. Nosotros hemos podido robar muchísimo desde el principio con los posaderos. La lástima, yo tenía ilusión de pegar eso de 16, de 32, pero no hemos tenido suerte con los robos y no nos han salido copias adicionales del instantáneo que duplica la fuerza. Una pena. Pero bueno, victoria igualmente. Podríamos haber ganado mucho antes, lo que pasa es que he querido buscar la espectacularidad, pero no ha sido posible. Bueno, venga, siguiente partida. Jugamos contra Master Sky. De hecho, podríamos haber jugado el dragón. Tampoco quería jugar el dragón muy al principio, muy a lo loco. Esta mano... Otra vez doble posadero. Pero tenemos tres tierras rojas blancas y no tenemos mana verde. Creo que es un mulligan. Creo que es un mulligan. Esta mano es bastante peor. Bastante peor. Nos la vamos a quedar. Nos vamos a quitar un enfrentamiento de los escaldos, ¿vale? Que es el hechizo más caro que no podemos jugar desde el principio de la partida. Y no sé si guardame la furia de Cazul o la protección. La protección también es muy importante para proteger a tus criaturas. Sobre todo al dragón, vamos, básicamente. Pero venga, va. Vamos con la tierra blanca. Girada. No sabemos a qué nos enfrentamos. También dependería un poco de lo que tenga el rival, ¿no? Valorar más una carta u otra, ¿no? Uh, pues a lo mejor es una mono blanca de estas. En teoría, este mazo, en teoría, gana a las mono blancas, ¿vale? A las agresivas. O al menos eso dicen. Lo vamos a ver ahora fácilmente. Lo vamos a poder comprobar. Voy a jugar pasaje de leyenda. Vamos a buscar el bosque que aún no tenemos y ya tenemos al menos un bloqueador ahí para que no nos ataque y podemos girar alguna de sus criaturas. Va a estar muy complicado, yo creo, porque el mulligan que nos hemos hecho nos va a castigar bastante. Y al filo consagrado veterano, por ejemplo, con el mata gigantes no vamos a poder bloquearlo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a buscar un bosque. No me sabía el listado bien del mazo, lógicamente, que tenéis debajo del vídeo en la descripción. Pero fíjate, lleva una llanura, el mazo nada más. Una llanura de tipo de tierra básica, claro. Buscamos bosque, que es el color que nos faltaba. Otra furia de cazul. Ya son muchas. Vamos a jugar la girada. Con una te basta, ¿vale? No vas a andar sacrificando tus criaturas a lo loco. Le damos turno y al menos le podemos girar el filo consagrado veterano. Y ahora veremos... Ahora veremos si jugamos el enfrentamiento de los escaldos de cuarto turno. Es que es muy precipitado jugar esto de cuarto turno. No suele ser buena idea. Vale, le giro. Si me deja el juego, le giramos el filo consagrado veterano para que no ataque. A ver, lo que me gustaría es robar una criatura. Una criatura consistente que pueda bloquear aquí, ¿no? Por ejemplo, una bestia enamoradizada sería lo idóneo tener un 1-1 y un 5-5 el siguiente turno. Nos potenciaría bastante. En cambio, vale, nos acaba de fastidiar totalmente el enfrentamiento. Y por tanto, la partida, ¿eh? Nos acaba de fastidiar bastante toda la partida porque si os fijáis, la mano que tenemos, pues no hace nada. O sea, no podemos jugar ninguna de las cartas de la mano. Ninguna hace nada relevante. No podemos... O sea, por poder puedes, pero sería tontería. Yo estoy igual, pero ¿para qué? Y la única carta que podría haber jugado, pues ya tal. Vale, creo que... Llamadme loco, ¿vale? Pero lo voy a girar. No, es que no nos llega el mana. Le voy a girar el filo consagrado veterano y nos comeremos el ataque... Le va a poner el contador a reguidanes, supongo. Ya podéis rezar, ¿eh? Voy a buscar un mana verde, porque aquí tenemos otro rojo. Y el mazo yo creo que con un mana blanco tienes suficiente normalmente. Espero no arrepentirme, no equivocarme. Vale, pues pillamos 4, bajamos a 15 y más nos vale robar algo aquí. Si no, a lo mejor incluso deberíamos conceder la partida. Es lo que decía, que el mazo es muy dependiente del dragón. No te sale el dragón y el mazo tampoco hace nada. Bueno, también es que en esta partida podríamos decir en general que es que no nos ha salido nada, ¿no? Ojo. Tenemos daño letal el siguiente turno. Bueno, mana rojo, como os decía. Dragón, al cual no va a bloquear. Y con estas dos cartas el siguiente turno podríamos matarlo, como ocurrió en el turno anterior. Él no nos mata, esa es la parte buena, ¿no? Aquí él no bloquea. No vamos a pegar de 8. Nos vamos a esperar el siguiente turno a hacer, desatar la furia más furia de Cazul. Hombre, sería la bomba que ganásemos esta partida. Lo veo muy complicado. Pero pensar que podemos incluso con el mata gigante es girarle a rey dan, ¿eh? Girarle el bloqueador. Si ganamos esta partida ya no tendré tan mala opinión sobre el mazo, ¿no? Si conseguimos ganarla. Aún así, mi opinión sobre el mazo ya lo he dicho. Creo que el mazo no es mucho mejor que lo que ya teníamos. Me parece que sigue estando un puntito por debajo de otros mazos de estándar. Y que jijijaja, que a lo mejor ha habido alguna gente que ha estado potenciando jugando mucho este mazo y ha atracado a bastante por ahí. Pero a mí me parece que una vez que lo típico, típico mazo nuevo que sale y que la gente nos espera. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Aquí creo que merece la pena girarle a rey dan para que no pueda bloquear. Y que si quiere atacar con esto, que ataque. ¿Sabéis? Lo que pasa es que tengo que gastar la ficha de tesoro, pero a mí no importa. O sea, cuando el dragón ataque otra vez pone otra ficha de tesoro. O sea, será por maná. Maná vamos a tener. Y ahora él decidirá si ataca o no ataca con la aspirante iluminarca. Si se queda bloqueando. No creo que se vaya a querer quedar ataca con todo. Vale, no nos mata y nosotros sí le matamos a él. Hacemos justo 16 además. No se lo espera, pobrecillo. Ahí está, ficha de tesoro. Tenemos incluso para darle protección y todo. Ha estado muy justito, pero al final hemos ganado bien ganado. Le pegamos de 9, se queda 7. Furia de Cazul. Joder, madre mía, me ganó esta partida también, no me lo puedo creer. Sacrificamos el dragón. Pim, pam, pum. Bueno, pues la verdad es que, bueno, pues esta partida estaba bastante perdida. Había sido dragón. Ganamos incluso, fijaos, o sea, teníamos hasta para darle protección si hubiese ocurrido cualquier cosa por el camino. ¿Victoria fácil? Vamos a jugar una tercera partida. Yo he dicho que el mazo no me parecía muy bueno sobre el papel. Luego te pones a, a ver, te pones a jugarlo y mira, anda, pues hemos ganado dos veces. Pero siempre ha sido, depende totalmente del dragón y del que duplica la fuerza, ¿no? Y de hecho, sin la furia de Cazul no habríamos ganado tampoco ni esta partida y probablemente la anterior, bueno, la anterior sí que la íbamos a ganar, pasase lo que pasase, porque teníamos una ventaja de cartas totalmente absurda respecto al rival. Pero esta segunda partida, sin la furia de Cazul, sin el hechizo de sacrificar, no habríamos ganado, no habríamos perdido claramente. Vale, pues bien, nos faltan los hechizos de aventura, pero la mano está bien. O sea, otra vez doble posadero, no sé qué está pasando aquí. Dobles posaderos todo el rato, dobles posaderos everywhere. Solamente nos falta robar la criatura de aventuras para robar cartas y ya está. O sea, tenerlo todo, básicamente. Solamente nos falta tenerlo todo. Al menos ya tenemos un desatar la furia. Oh, monorred. Nos va a matar el posadero. Pero bueno, ah, pues no, nos lo mata. Vale. Este emparejamiento supongo que sí que es complicado, porque él es más rápido que nosotros. Ese es el problema. Mira, ya tenemos dos de las piezas guays del mazo, piezas importantes. Como decía, el problema, el problema es que su mazo es más rápido que el nuestro. Él mata de cuarto. Nosotros, como mucho, podemos matar de quinto, con mucho, en el mejor de los casos. Perdón, mejor de los casos. Cuando normalmente es algo más de sexto turno. En el quinto es casi imposible que mates, pero en el sexto se hace muy posible, ¿no? Pensad que este mazo no lleva ni aceleración y que sería tener mucha suerte el conseguir dos o tres desatar la furia de estos. Necesitamos doble rojo, por cierto, para el dragón. Y tenemos un solo maná rojo. Otro problema que le veo al mazo es la estabilidad de la base de maná. Es un mazo de triple. Costes, o sea, de triple color, quería decir. Vale. A ver, o sea, si robamos dos tierras seguidas, hemos ganado. Porque esto pegaría 16. Bueno, tampoco ganas, o sea, pegaríamos 16. Tenemos que robar tierra para poder hacer, o sea, es fundamental, robar tierra para poder hacer el enfrentamiento de los escaldos y luego a partir de ahí tocar madera para quinto turno, dragón del puente dorado y poder matarlo, yo que sé, con un gigante aplasta huesos, que llevamos cuatro por cierto. Doble furia, gigante aplasta huesos, un justo 18. Y luego ya lo que os digo siempre, o sea, Eren en su cuarto turno nos puede hacer filo vascua, te mato. Bueno, no, porque va a hacer el gigante, supongo, ahora. Ni con un Anax nos mataría en el cuarto turno, ¿verdad? No al menos con este... Pero nosotros es que si no robamos la tierra, la hemos perdido automáticamente. Ese es el problema. No la hemos robado. Y robamos una... Eso sí, robamos una carta. No es mucho, pero algo es algo. Y este 3-1 bloquea a su gigante aplasta huesos. Tenemos que robar tierra, por cierto. Ya hemos perdido la partida ya. Ya está perdida. Era el turno de robarnos la cuarta tierra para poder jugar enfrentamientos a los escaldos y quinto turno el dragón. O sea, aparte de que creo que Monorred es un poco más rápido que nosotros, el problema de esta partida es que nos hemos quedado atascados de tierras. Entre que lleva tres colores el mazo, que es un poco delicado, ¿no? Y que necesitas obligatoriamente llegar a ese quinto maná. Y el mazo no tiene a hacer... Mira, ya viene la filoascua. ¡Qué asco! Pues nada, ya hemos perdido. O sea, si no, no habría hecho este ataque. Ahí está la filoascua. O sea, no hay que ser matemático para saber que venía una filoascua. Y el siguiente turno sí que nos mata cuando nosotros no tenemos absolutamente ninguna opción de matarle a él. O sea, no tenemos ninguna opción de hacer nada esta partida, ¿no? Muy bien. Muy bien. Vaya mano, vaya mano. Si hubiésemos robado con la cuarta tierra, enfrentamiento a los escaldos, habríamos encontrado seguro la quinta tierra. Y mira, triple... Y habríamos hecho el ataque de 32. El ataque de 32 legendario del dragón. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Tiene un problema con las tierras. Lógicamente, con la base de maná no es perfecta. Tampoco es que sea muy mala, ¿eh? Pero el dragón cuesta doble rojo. Requiere llegar a 5 manás siempre. Quizás algo de aceleración en este mazo. Quizás apostar por boas de río. O sea, boas de río, perdón. Cobra del loto. Para un maná... Para tener más maná. Uy, esta salía hasta... Ah, si tuviésemos maná verde. Venga, me la voy a quedar. La mano es razonablemente buena. Sacamos maná verde de este pasaje de leyenda y ya está. Una pena que estas tierras no fuese verde ninguna de ellas. La cuestión es cuánto forzamos el posadero. Verde-rojo. Vale, pues eso es un mirror. Es un mirror. No sé quién ganará. Supongo que quien sale tiene cierta ventaja. Aunque nosotros no hemos salido muy bien, pero... Vamos a poner la ficha 1-1. Nosotros también, igual que él. Y creo que es un buen momento para... A ver, esto también te lo puedes guardar, ¿no? Para proteger, pero... Pero tampoco quiero llegar al quinto turno y encontrarme con una tierra girada en mano. O sea, una tierra girada, ¿no? O sea, quiero poder jugar, digamos, con certeza tierra enderezada y poder jugar el hipotético dragón que podamos robar en un futuro, ¿no? Vale, él también hace posadero, pero él sí va a robar la carta que os comentaba antes. Salvo que se lo matemos, que es lo que va a ocurrir. Posadero por aquí. Gigante aplasta huesos por acá para que no robe. Y vamos a atacar, él no va a bloquear. Porque él solo tiene un 1-1. Si bloquea, me sorprendería que lo hiciese. No bloquea, efectivamente. Él también va a atacar y yo, lógicamente, tampoco voy a bloquear. Lo que es muy probable es que él haga montaña gigante aplasta. Pues eso es tipo posadero de extremo. Lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Que para eso es. Vale, otra vez tenemos el problema de dos tierras giradas, ¿eh? Así que voy a intentar seguramente jugar otra tierra girada. Nos hemos robado todas las glaciares de Sejiri, todos los escudos de Sejiri. Oh, tierra girada por su parte, qué mala suerte. Vale, vamos con lo obvio, que es jugar la bestia enamoradiza. Robamos carta. Ahí está el dragón. Metemos tierra girada. Para asegurarnos. Y el posadero lo vamos a conservar, lógicamente. Ah, tiene mala suerte entre que no ha salido. Es que este mazo también tiene este problema. El tema de las tierras giradas. Nosotros, de hecho, de primer turno, hemos perdido el primer turno por el pasaje de leyenda. Y luego nos hemos robado otras tres tierras giradas. Y luego, además, que necesitas la combinación exacta de colores para poder jugar este dragón, para poder jugar las cartas verdes, rojas, blancas que lleva el mazo, ¿no? Sejiri hecho un bloquear con su... Bueno, es un bloqueo normal. Su bloqueo se suele decir cuando un bicho muy pequeño bloquea uno grande. El pequeño muere sin más y el grande, pues, hace así y ya está, ¿no? Eso es un chum bloqueo. Pero, claro, con un 1-1 puedes bloquear a un 20-20 y no te entra en un solo daño. Chump, chump, bloco, ¿vale? No sé si en inglés la palabra chump existe ahora mismo, pero los yankees en sus artículos escribían chum block. Lo llevo leyendo 20 años en Magic, o sea que no es un invento nuevo. Por cierto, él también tiene su propio dragón, ¿eh? O sea, tiene doble rojo, llevará sus dragones... Mira, nos mató el posadero, lo cual ahora ya nos da un poco igual a estas alturas. Bueno, que no podemos atacar con la bestia enamoradita. Vale, vamos a por el segundo mana rojo. Vamos a por este dragón que podemos proteger con el escudo ese GG que tenemos. Y aquí, obviamente, lo que ocurre es que nos falta el de setar la furia, ¿no? Para hacer el combete. Me quedo enderezado, o sea, es decir, podría... Me estaba planteando si jugaba o no jugaba el pasto del rebaño... No, no, pero vamos a... Aunque realmente él no lleva nada que pueda matar al dragón, ¿vale? Porque es un mirror, él lleva el mismo mazo que nosotros. Aquí va a ganar el que tenga más suerte, ¿eh? Si él tiene de setar la furia en mano, nos va a ganar. Nosotros no tenemos de setar la furia. Vamos a jugar gigante aplasta a huesos. La verdad es que tenemos un 5-5 que bloquea fresco, fresco. Estaba ahí con la incógnita de robaremos algo bueno y tal. No. Se rinde. Vale. ¿Sabéis por qué se ha rendido? Se ha rendido porque en mano no tiene, supongo, ¿eh? Ni el dragón, ni el de setar la furia, ni ninguna de esas cosas se ha dicho. De hecho, se podría haber esperado un momento. Yo creo que el rival ha dado por hecho que íbamos a tener en mano, pues eso, un enfrentamiento de los escaldos que nos iba a dar una ventaja de cartas tremenda, o un par de setar la furia y le matábamos ya en este ataque. Se ha precipitado, podría haberse esperado. Pero entiendo que él se habría esperado si tuviese algo en mano. Pero debe ser, supongo, intuyo, entiendo que no tenía absolutamente nada en mano. He dicho, concedo y para qué seguir sufriendo. No teníamos una mano muy loca nosotros. Podríamos hacer doble bicho, por ejemplo. Podríamos hacer el gigante aplasta huesos y el pastor. O incluso estaba planteándome subirme la bestia enamoradiza a la mano para volver a jugar el token 1-1, rejugar la bestia enamoradiza y jugar, además, alguna de las otras cartas. Porque el dragón nos iba a dar bastante mana en el proceso. Quería dejarme siempre dos de mana por si acaso para proteger con el escudo seghiri. Pero por lo demás, todo igual. Bueno, pues nada. Un mazo que me he llevado mejor impresión de él después de jugarlo que antes. Mi idea... Es la primera vez que lo jugaba, sinceramente. Lo he visto jugar en partidas a otras personas. He jugado contra él. Lo he estado analizando fríamente y no me acababa de gustar. Incluso en otras partidas cuando lo he visto tampoco me acababa de parecer consistente. Pero bueno, si te salen los posaderos, si te sale el enfrentamiento a los escaldos, como que casi te aseguras un quinto o sexto turno de dragón más desatar la furia. Y tampoco ganas con eso directamente, quiero decir. Entonces, es un mazo que tengo sentimientos encontrados con él. Me ha dado una sensación en estas partidas, pero... Pero como que me sigue dando mal rollo. Como que no me acaba de cuajar demasiado. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!